Finalizó el Panamericano FIFA 20, organizado por FISU América. Tras 10 días de competencia, Moisés Uciel, representante de México, se convirtió en el campeón del primer torneo universitario internacional de deportes electrónicos al derrotar en la final a uno de los representantes de Brasil, Ulises Elies. Primero en zonas con la modalidad todos contra todos y luego en llaves con eliminación directa, 36 jugadores de 15 países diferentes se enfrentaron virtualmente y lograron competir a pesar de la pandemia. Con el objetivo puesto en la Unión Continental, FISU América organizó el torneo para continuar la actividad deportiva a pesar del confinamiento. Hola amigos, es un honor hablar con todos ustedes. Desde Olan, estamos acá en Brasil por conta de esta pandemia. Pero lo más importante, nosotros conseguimos organizar la primera competencia internacional de esportes, la FISU América 3x3, con la participación de 36 atletas de 15 naciones de todo el continente americano. Nosotros vemos una organización fantástica, con un desafío muy grande, hacer con que todas las conexiones puedan estar de acuerdo para la gran competencia y para el desarrollo de la competencia. Pero nuestra equipe técnica, con el apoyo de todos los atletas, nos seguimos hechos y un suceso con toda la organización. La intención principal de esta competencia es unir a los atletas universitarios de toda América a través del esporte digital. También hacer con que FISU América continúe activa durante este periodo de pandemia, donde nosotros estamos sufriendo mucho en todo el continente, estamos teniendo muchos problemas, las personas están en casa, no pueden hacer su ejercicio, pero lo más importante es que están conectados. Y ahí surge la posibilidad y las iniciativas de realizar la competencia virtual. Para nosotros fue muy satisfactorio hacer con que todos pudiésemos tener momentos de alegría, no solo jugando, como también en la asistencia de la competencia. Los jugadores argentinos tuvieron un gran desempeño en el torneo. Para llegar a esta instancia, primero participaron de un clasificatorio regional y luego del torneo nacional para finalmente obtener una plaza en el certamen internacional. Nicolás Brizuela, representante de la Universidad Nacional de San Martín, obtuvo el cuarto puesto del torneo al caer 6 a 3 contra el brasilero Luis Guillermo. Fue el mejor argentino de los tres que participaron en el torneo, quedando a un paso del podio del Panamericano. Facundo Cornavo, estudiante de la carrera de contador público de la Universidad Nacional de La Matanza, derrotó al chileno Elías Castillo en octavos de final, pero en instancias de cuartos cayó contra quien sería el subcampeón del torneo, Ulises Elies. El otro representante de la UNLAM, Yago Taboada, estudiante de la licenciatura en Comunicación Social, se despidió del certamen continental en octavos de final al perder frente al brasileño Luis Guillermo, de la Universidad Federal del Mato Grosso. Será un torneo recordado por todos los deportistas universitarios del continente, quienes lograron competir virtualmente por primera vez en medio del contexto del COVID-19.